En las cámaras de seguridad del GAT parroquial de San Gerardo quedaron registrados los movimientos realizados por cuatreros que actuaron la madrugada del domingo 21 de mayo en la comunidad de San Martín Grande de la parroquia San Gerardo. A las 2 horas 21 minutos se ve llegar un vehículo e ingresar en reversa por un camino con las luces apagadas. 30 minutos después se observa salir el carro y al tomar la carretera de asfalto hacia Girón encienden las luces. Este instante están ya cargados tres reces, pero sorprende que, a decir del denunciante, los animales posiblemente habían sido dormidos para poder llevarlos acomodados en la paila del vehículo. Ocho minutos más tarde pasan por la comunidad de Santa Ana. Los dispositivos de la misma institución captan la huida. No se nota que las tres reces que están siendo transportadas en el balde de la camioneta hagan movimientos. Por ser de noche, las imágenes están en blanco y negro por efecto del infrarrojo de las cámaras. Al parecer desde allí avanzaron a mayor velocidad. En apenas cuatro minutos, desde este paso vigilado, llegaron al siguiente punto a unos seis kilómetros. Esta imagen corresponde a la estación de peaje. Por este sitio pasaron aproximadamente a las tres de la madrugada con tres minutos. Dicen los perjudicados no haber notificado a la policía ni a la fiscalía hasta tener más evidencias. El perjuicio asciende a los 1.500 dólares más o menos en total. Esta misma camioneta podría estar vinculada a otro hecho ocurrido hace unos dos meses aproximadamente en el sector de San Gerardo, se asegura. El presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, Henry Ordóñez, a través de un comunicado a este medio manifestó que están alertas ante este hecho. Las autoridades competentes se encuentran averiguando las circunstancias toda vez que se cuenta con los videos. Asegura además que en la parroquia están preocupados, pero al mismo tiempo alertas y unidos para enfrentar estos hechos. Dice que no se va a permitir que retorne la inseguridad al sector, toda vez que sería la segunda ocasión en dos meses que nuevamente se registran estos actos y al parecer por los mismos ocupantes en la misma unidad.